Bueno, bueno, bueno Vamos a ver ¿Qué tal lo del canal, tío? Vamos a ver los comentarios del canal, ¿por qué no? Vamos a darle un ojo A ver qué encontramos Vale, tranquilidad Vale, esto, vale, vale Esto no puede seguir así Dentro trailer Me han dicho que el amarillo Está maldito Para los artistas Y es de color Sin embargo, que gloria Bendita para los Cadizas Que aunque reciben A cambio Todo un calvario De decepciones De amarillo Se pinta la cara Amarillo son Sus corazones Han dado su vida Y sus gargantas Siguiendo donde haga falta Al cadiz de sus amores ¡Vamos! Bendito sea lo que llenan de esperanza ¡Eso es! ¡Ratatatata! ¡Ratatatata! ¡Ole! Cada rincón, cada escalón de mi carranza ¡Eso es! Sin importarles que nunca vayan a ser campeones Han conseguido el respeto de toda España por estos colores Por eso viva mi Cádiz, vivan los cadistas, vivan sus cojones Modo Carrera Cádiz, jugando, viernes 1 de junio a las 7